Yo lo chup Yo lo chup Yo lo chup Yo lo chup Bueno ¿Qué estás haciendo? A ver si me compraste aquí para vos saber Ey, ¿y que es todo esto? Con tenis para estudiantes Déjame ver uno ¿Eso? ¿Eso es para vender allá? Estamos en arriba Ok ¿Y Fauto? ¿Qué compraste Fauto? Yo, yo compré esto aquí, mira Hey Yo compré esto Lo voy a pagar ahora mismo Pero una cosa, estos se quedan aquí Estos van para allá Saluda a Xiomaria A Melvin Para que me consiga el águila Va a cocinar águila Ya a ver ¿Eso va para allá? Sí Vamos a mandar para allá Para los clientes de JV Ya, está bien ahí ¡Ajá! 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 ¡Jajá! 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 ¡Jajá!